¿Cómo respondemos esta pregunta? ¿Deberíamos guardar el Shabbat o no como cristianos? Aquí está, Jesús mismo dice, el Shabbat fue hecho para el hombre. ¿De cuándo fue hecho? Yo le sugiero que fue hecho en la creación. Entonces, amarres en los cinturones, prepárense para lo que esperamos que va a ser, un momento histórico, un muy provocativo e informativo debate de dos horas como usted nunca ha visto, mamá. ¡Gracias por ver el video!